En medio de cuestionamientos, 88 asambleístas aprobaron el juicio político al presidente Lazo. La mayoría opositora necesita 92 votos para censurarlo. La mayoría legislativa consolida la candidatura de Virgilio Saquicela para la reelección como presidente de la Asamblea. Junior Roldán, alias J.R., quien fue encontrado muerto en Colombia, acumuló 10 sentencias por 83 años de prisión, pero solo estuvo preso 13 años. Las denuncias por llamadas extorsivas pasaron de 200 a 500 en el último mes. Miles de migrantes llegan al norte de México a menos de 48 horas, del fin del título 42, buscando cruzar la frontera con Estados Unidos. Amigos, buenas noches. Empezamos Televistazo en este martes 9 de mayo con el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Juicio político. La Asamblea va por Lazo. La Asamblea Nacional decidió el enjuiciamiento del presidente de la República, Guillermo Lazo. Una mayoría de 88 legisladores tomó la decisión, a pesar de las críticas del oficialismo, por la falta de un informe motivado. Patricio Díaz estuvo en la sesión. Son los festejos del corraísmo luego de que el pleno de la Asamblea aprobó que el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo continúe. 88 votos a favor de una moción que recogía en sus considerandos las acusaciones y argumentos que, según esta bancada, justifican un presunto delito de peculado, por el cual piden la destitución del primer mandatario. Que esta Asamblea Nacional se conecte con la realidad porque hemos probado la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lazo. El presidente de la Comisión de Fiscalización cuestionó la legalidad de lo actuado. Asegura que el único documento motivado que, según la ley, podía tratar al pleno es el informe de su mesa, aunque no haya sido aprobado. Cuestionó al presidente del Legislativo por ignorar aquello para esta sesión. ¿Sobre qué va a resolver este Parlamento si no hay informe motivado? Yo sé que usted quiere seguir ahí sentado y tiene todo el derecho, pero no torciendo la ley, no torciendo la Constitución. Hagan lo que les dé la gana, me voy. En el oficialismo de su lado hicieron referencia a que para la destitución del presidente se requieren 92 votos y hoy los proponentes consiguieron 88. ¿Dónde están los 92 votos? El juicio político está caído y no tienen el respaldo de los asambleístas para lograr la censura y la destitución. Y eso sin contar que de los 88 tampoco todos son seguros. Por ejemplo, parte de la izquierda democrática orgánica votó a favor de que el juicio continúe, pero no garantizó sus votos para una destitución. Cuando escuchemos las pruebas de cargo y de descargo, ahí tomaremos la mejor decisión. En Pachacútic, los legisladores que estuvieron en el pleno dijeron incluso que iban por la censura y por la destitución. Pero a la hora de votar, parte de sus compañeros no estuvieron. Se ausentaron 11 de los 24 que constituyen el bloque. La división ahí se profundiza mientras el correísmo aspira a conseguir los cuatro votos que le faltan. Esto es política y aquí vamos a esperar que suceda en el transcurso de los días. Ahora el presidente de la asamblea tiene hasta cinco días para la socialización con los legisladores y el análisis de la moción que contiene los argumentos del correísmo sobre el juicio. Luego, otros cinco días más de plazo para convocar al pleno a la sesión donde los interpelantes presenten las acusaciones y el presidente se defienda. En el marco del juicio político al presidente Guillermo Lazo también entran en juego los cargos directivos de la asamblea que se renovarán este domingo. El acuerdo entre el correísmo y el Partido Social Cristiano apunta a la reelección de Virgilio Saquicela. Francisco Garcés sigue el tema. La jornada de este martes en la asamblea empezó con el anuncio de los legisladores del correísmo de respaldar la candidatura de Virgilio Saquicela a la reelección en la presidencia. La razón principal, dijo Marcelo Olguín, es sostener una mayoría que mantenga vivo el juicio político y la posible destitución del presidente Guillermo Lazo. Es la prioridad y pensamos que manteniendo una mayoría que se pronuncie a favor de que continúe el juicio político, habremos ganado todos los ecuatorianos. Por eso el correísmo cambió sus aspiraciones y cedió la presidencia. Olguín ahora será la candidata a la primera vicepresidencia. La segunda vicepresidencia en cambio le corresponderá al Partido Social Cristiano. Esteban Torres es el principal cuadro, aunque él mismo aseguró que el candidato podría ser cualquiera de los 12 miembros que quedan en esa bancada, que ya ha sufrido cuatro bajas. La última, la de Geraldine Weber, quien salió de esas filas, entre otras razones por el acuerdo con el correísmo. ¿Por qué tengo que estar de levantamanos cuando pasan cosas graves aquí? Cuando no se atienden las necesidades del pueblo. Este es un país rico, que está empobrecido por estas peleas y estas disputas, por egos, por emociones, por querer tener el poder. Pese a las deserciones entre social cristianos, los votos que quedan en la bancada, los del correísmo, disidentes de Pachacuti y también de la izquierda democrática, además de un grupo de independientes, configuran la mayoría que, si se mantiene hasta el domingo, garantizará la elección de las autoridades legislativas. Esperamos que en esa mayoría que se ha mantenido, reitero, con un partido social cristiano, podamos establecer quiénes son los que van a ser designados como autoridades. Otra carta de negociación para la mayoría es la integración de las comisiones, que quedará para después del domingo. Con ella se busca dar espacio a los legisladores de otras bancadas para sumarse a la mayoría e intentar afianzar los 92 votos necesarios para la destitución del presidente Lazo. Y mientras todo esto ocurre, Virgilio Saquizela se acerca a la reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Su nombre, de hecho, figura en medio del proceso que busca la destitución del presidente Lazo. Fabiola Santana explica el recorrido de Saquizela en el legislativo. Virgilio Saquizela llegó a la Asamblea por el movimiento Democracia Sí en representación de la provincia del Cañar. Sí juro, polvidor. El 15 de mayo de 2021 fue posesionado como primer vicepresidente de la legislatura, tras ser parte de una mayoría oficialista de 71 asambleístas de las bancadas Creo, Pachacuti e Independientes. Un mes después pasó a formar parte de la bancada Acuerdo Nacional, conformada por los legisladores del movimiento Creo e Independientes, pero fue expulsado en abril del año pasado luego de que en una accidentada sesión asumió la dirección del Consejo de Administración Legislativa CAL, tras la apelación al cargo de la entonces presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori. Señor secretario, usted está para leer lo que se le ordena y para informar lo que se le requiere. Usted no puede opinar menos esgrimir un criterio. Si está mal enseñado eso, tiene que aprender. Llori finalmente fue destituida con votos del correísmo, social cristianismo y fracciones de la izquierda democrática y Pachacuti, y Virgilio Saquicela asumió la presidencia de la Asamblea el 31 de mayo de 2022. 28 días después lideró la sesión en un primer intento fallido de destituir al presidente Guillermo Lazo en medio de una manifestación de organizaciones sociales y tras ofrecerse como mediador entre el gobierno y los indígenas. Pese a su mediación, Saquicela votó a favor de la destitución. Saquicela aspira a ser reelecto presidente de la legislatura hasta 2025, pese a no contar con un bloque legislativo, y más bien con el respaldo de la Alianza Correísta Social Cristiana y en medio del juicio político que busca destituir al presidente Guillermo Lazo. El perito Roberto Mesa llegará al país el próximo viernes para retomar la investigación sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela. Mesa fue contactado por el comité de Creo, que creó el gobierno para elaborar un nuevo informe acerca de este caso. Paul Romero con el informe. El perito Roberto Mesa llegará el viernes al Ecuador para reconstruir el denominado tercer producto del caso Jorge Gabela. Es el documento en donde constarían los nombres de los responsables intelectuales del asesinato del excomandante de la FAE ocurrido en 2010 y que desapareció durante el gobierno de Rafael Correa. En marzo pasado, por disposición de la Corte Constitucional, el Ejecutivo designó a una comisión integrada por tres personas para que contrate a Mesa y retome la investigación de este caso. Hay luz verde ya para el pago de honorarios al perito Roberto Mesa. Segundo, ya se solicitó la información de las instituciones del Estado para analizar qué es lo que se tiene y qué es lo que se va, obviamente, a reconstruir las conclusiones. La reconstrucción del tercer producto le costará al Estado 380 mil dólares. Desde marzo, los comisionados recopilaron información de varias instituciones públicas, entre ellas de la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Ministerio de Defensa, que será entregada al perito. De las 95 hojas que tiene tercer producto, ¿cuáles son desde su autoría y desde ahí? Partir, obviamente, en la reconstrucción, porque ahí habían temas interesantes, sobre todo nombre de los posibles autores intelectuales del asesinato, y si el móvil era por las investigaciones que en su momento hizo el general Gabela por la venta de los helicópteros drogos. El nuevo informe del perito Mesa tenía que ser presentado a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, el 17 de mayo, pero por la demora en las negociaciones del contrato, el gobierno solicitó a la Corte Constitucional una ampliación de dos meses en el plazo. Desde el año 2009, Junior Roldán acumuló 10 sentencias condenatorias que suman 83 años de prisión, pero también fue uno de los grandes beneficiados por la justicia y quedó libre tras un habeas corpus, ya que el inrodas resume sus condenas. Junior Roldán, alias J.R., quien fue uno de los cabecillas de la banda de los choneros, se benefició recurrentemente de decisiones judiciales, hasta que quedó libre, pese a su largo historial delictivo. Ingresó a la cárcel en el año 2009 para cumplir su primera condena por asesinato, y desde entonces enfrentó 17 procesos judiciales. En total, tuvo 10 sentencias en firme, 3 por asesinato, 2 por delincuencia organizada, 2 por daño a bien ajeno y 3 por ingreso de artículos prohibidos, que sumaban 83 años de prisión. En 2019, mientras estaba en la cárcel de Turi, un juez de Cuenca atendió su pedido de cómputo de la pena y determinó la condena única de 35 años, que debía cumplir hasta julio de 2043. Luego fue trasladado al Centro Regional de Guayas, epicentro de las matanzas carcelarias y la disputa entre bandas por el control de los pabellones. Las autoridades intentaron pasarlo a otra cárcel. J.R. lo frenó con un habeas corpus. En diciembre de 2022, cuando llevaba 13 años preso, otro juez le otorgó la prelibertad, con base en informes favorables del Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI, que calificaron su buena conducta. Pero el mismo día, protagonizó una balacera y nuevamente lo detuvieron. La fiscalía le formuló cargos por tráfico de armas. Sin embargo, no duró mucho en la cárcel. El caso cambió de fiscal. Este se abstuvo de acusarlo y el juez dictó su sobreseimiento. Roldán echó mano nuevamente de un habeas corpus para que lo liberaran de forma definitiva. Cumpliría el resto de su pena solo con un grillete. Hace dos meses sufrió un atentado en el Cantón El Triunfo. Se retiró el grillete y huyó. Lo declararon prófugo. Se desconocía su paradero hasta el aviso de las autoridades colombianas, que este lunes confirmaron que murió en ese país. Se activaron las alarmas en la penitenciaría del litoral. La tarde de este martes se reportaron disparos dentro del centro carcelario en Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, el SNAI, confirmó incidentes y precisó que los protocolos de seguridad fueron reforzados por agentes del centro carcelario, la policía y también las Fuerzas Armadas. Hasta el momento no se reportan muertos ni heridos. Esto ocurre justo cuando el gobierno se mantiene en alerta por posibles escenarios de violencia tras la muerte de Junior Roldán, segundo al mando de los choneros. Médicos del país piden que militares custodien los hospitales. En una casa de salud de Quito, en el último mes, se activó 10 veces el código PLATA. Es decir, que se atendieron a pacientes considerados peligrosos. Carla Delgado amplía el tema. Las amenazas, atentados y vacunas también afectan a los médicos. Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica, dice que más de 20 profesionales de la salud denunciaron que han sido víctimas de amenazas de bandas delictivas. Aunque saben que hay subregistros, porque muchos callan por temor. Esto no solo ocurre en provincias como Guayes, que se mantienen en estado de excepción por la inseguridad. También sucede en los hospitales de Quito. Pero el hospital Pablo Arturo Suárez, más de 10, más de 10 amenazas a los médicos, al personal de salud, hospitalizados en emergencia. También los médicos son víctimas de los denominados vacunadores. Advierten que el código PLATA, que se activó con el fin de garantizar la integridad del personal de la salud y los pacientes, debe ser reforzado. Incluso piden que los hospitales sean custodiados por militares. El código PLATA, que funciona desde enero, opera con la plataforma del ECU 911 y la Policía Nacional. La alerta se genera desde los hospitales ante contextos de violencia. El ministro del Interior, Juan Zapata, considera que hasta el momento esta herramienta ha sido útil. El código PLATA se mueve solo. Imagina, al tener 404 procedimientos a nivel nacional que han permitido la tranquilidad que hemos tenido, porque no hemos tenido eventos, digamos, como los que teníamos antes de la activación de este código, significa que está funcionando, por lo tanto tenemos que continuar con ello. Solo este martes se activaron 15 códigos PLATA a escala nacional. Uno de ellos en Santo Domingo de los Sáchilas. Los médicos pedirán una cita con el presidente Guillermo Lazo para delinear estrategias que brinden seguridad en las casas de salud. Diez personas fueron detenidas mientras estaban invadiendo una parte de la Reserva Ecológica Samanes, ubicada en el norte de Guayaquil. Los aprendidos podrían ser sancionados con una pena de hasta tres años de prisión. Diego Cuenca con el informe. Por quinto día consecutivo, un grupo de al menos 30 personas invadió la Reserva Ecológica Samanes, que se ubica en el norte de Guayaquil. Esa vez, la policía recorrió gran parte de las 60 hectáreas y detuvo a 10 hombres que estaban lotizando los terrenos, según la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares. Dentro de los detenidos, inclusive, está una persona en la cual ya la teníamos identificada dos días atrás. Esa persona también estuvo dentro de los aprendidos el día de hoy. Algunos de los aprendidos fueron encontrados con machetes que utilizaron para talar árboles. Ellos están acusados por el delito de invasión de áreas de importancia ecológica, que es sancionado con hasta tres años de prisión. A mí me vendieron 20 balas. ¿Qué le vendió? El solar, un solar de allí atrás. Las declaraciones de los invasores han motivado una investigación por tráfico de tierras. Las detenciones ocurren luego de que la autoridad les pidió tres veces que se retiren. Desde el domingo, que desalojaron a más de 1.500 personas que intentaron apoderarse de esos terrenos del Estado. Por ahora, el Ministerio de Ambiente planea hacer una reforestación porque seis tipos de árboles fueron afectados. Es que talan un árbol y ese era el hogar de, por ejemplo, una zarihueya, ciertas especies de aves. Obviamente, pues ellas tienen que emigrar. Los diez detenidos esperan la audiencia de formulación de cargos, que hasta el cierre de ese reportaje no se realizaba. Más adelante en Televistazo, científicos internacionales pronostican un fuerte fenómeno del niño que golpeará al Ecuador. Les contaremos para cuándo. Un fenómeno del niño más intenso que los que afectaron al Ecuador en 1982 y 1997 pronostican equipos científicos para final de este año. La Comisión Permanente del Pacífico Sur envió cruceros de análisis marítimos para seguir recabando datos. Un informe de Lenín Artiedad. Los investigadores del mundo tienen un consenso. Utilizando un sistema de predicción climática de última generación, pronostican un fuerte fenómeno del niño hacia fines del 2023. Y lo mismo que lo publican en revistas científicas como la Oceanland Atmosphere Research, se reúnen comisiones regionales permanentes como la del Pacífico Sur para analizar la situación y tomar decisiones. En esta ocasión, enviar cuatro cruceros oceanográficos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Los buques de los cuatro países zarpan de manera simultánea a monitorear las condiciones del océano. Esos cruceros se realizarán en los meses de agosto y septiembre. El fenómeno del niño es un evento océano atmosférico. De allí la importancia de registrar cualquier cambio en las condiciones del mar. Una de las variables que apuntan al pronóstico es el volumen de agua caliente en el mar en la zona ecuatorial. Y en este 2023, ese volumen es mayor a los registrados en 1982 y 1997, que se recuerdan por los daños catastróficos que provocó en el país. Por ello es que integrar capacidades regionales a tiempo es una opción viable para prevenir. Otro de los factores que se analiza son las ráfagas y las oleadas de viento, perturbaciones atmosféricas que pueden aumentar o disminuir la intensidad del niño. Sin embargo, según los científicos, la sola acumulación de calor en el océano luce suficiente para impulsar un fenómeno fuerte al finalizar el 2023. Desde la penitenciaría del litoral sale la mitad de las llamadas y mensajes extorsivos a comerciantes en Guayaquil, según investigaciones de la Fiscalía. Cada mes se reciben 500 denuncias en la unidad que indaga los casos, como informa William Young. La penitenciaría del litoral es el centro de operaciones ilegales para bandas de extorsión, según las denuncias que se presentan en la Fiscalía en Guayaquil. César Peña es uno de los dos fiscales que conforman la unidad especializada en estos casos. Reconoció que les falta personal, pero dice que usan la tecnología en sus indagaciones y eso les ha dado resultados. Que este tipo de delitos existen números telefónicos. Se logra determinar en ubicación, tiempo, espacio, por medio de GPS, el domicilio, de donde se originan las llamadas, el teléfono y asimismo los presuntos autores de estos delitos. Luego de que el extorsionador contacta a su víctima para exigirle dinero, ésta presenta la denuncia. La Fiscalía identifica el número del teléfono de donde se realizó la llamada o se envió el mensaje de texto. Hace una triangulación con antenas de telefonía celular y ubicación satelital. Y es así como determinan que estas llamadas se hacen desde la cárcel. Y no es un tema aislado. Las denuncias pasaron de 200 en diciembre de 2022 a un promedio de 500 mensuales en este año. La mayoría se da contra los comerciantes en tres zonas de la ciudad, Pascuales, Montesinaí y Los Guasmos. La mitad de estos casos fueron dirigidos desde la prisión según la Fiscalía. En otras ocasiones también rastrean a los delincuentes por los números que dejan en los panfletos que entregan en los locales. Que intentan extorsionar. Ante el incremento de denuncias de extorsión en otras zonas del país, no solo en Guayaquil, les mostramos que pueden hacer usuarios de telefonía móvil para bloquear este tipo de llamadas. Karina Estudillo es una experta en seguridad informática. Ella explica que para evitar ser blanco de la delincuencia que utiliza llamadas telefónicas o redes sociales para enviar mensajes amenazantes o de extorsión, existen las aplicaciones de bloqueo de números desconocidos. Esta es una de las apps o programas que está disponible en sistemas Android y para teléfonos Apple. Es gratuita y detecta las llamadas telefónicas de números relacionados con bandas criminales o actividades sospechosas. Los usuarios recomiendan denunciar estos números telefónicos para que más personas estén advertidas sobre el accionar de estas organizaciones. Hasta el 16 de julio estará abierta la convocatoria para quien desee postularse a 20.000 becas en institutos tecnológicos privados del país. Fabiola Santana explica el proceso que impulsa la Cenecit. Ante la falta de cupos en universidades públicas, la Secretaría de Educación Superior ofrece otra opción. Se trata de 20.000 becas en 27 institutos tecnológicos privados del país. Los interesados podrán conocer la lista de institutos y su oferta académica en la página web de la Cenecit. Luego acercarse a los centros y pasar por sus procesos de admisión. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de julio. Son carreras cortas que te permiten en ese tiempo especializarte, sabiendo que este nivel de formación efectivamente les brinda una mejor inserción laboral. En este proceso habrá prioridad para mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, miembros de comunidades indígenas y migrantes retornados. El 34% por ejemplo se establece como definitivo para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Siempre recordar que deben tener un título de bachiller. Este proceso es para iniciar estudios. Quienes accedan a una beca empezarán sus estudios en el segundo periodo académico de este año. Entre las carreras tecnológicas que se ofertan están producción agrícola, enfermería, paramedicina, gerontología y otras. Los institutos están ubicados en diferentes provincias del país. A solo cinco días del cambio de autoridades seccionales en Ecuador, el cantón Antonio Ante en la provincia de Mbabura tiene un nuevo alcalde. Ocurre porque el alcalde titular renunció y salió del país, como informa Cristian Tinajero. El concejal de Antonio Ante, José Luis Llamberla, establece un nuevo récord, ser el alcalde de los cinco días. Hoy recibió ese cargo en reemplazo del alcalde titular, Rolando López, quien 13 días atrás salió de Ecuador rumbo a Estados Unidos y no regresó. La normativa no establece si el consejo acepta o no las renuncias. Antes de abandonar el país, el anterior alcalde estaba de vacaciones y pretendía prorrogarlas, pues el 28 de abril su domicilio fue atacado. En redes, él dijo que era víctima de extorsión. Este concejal dice algo más. Se conoce que tenía problemas, inclusive aquí al municipio venían muchas personas a cobrar dineros de acciones que realizó el alcalde anterior, por ejemplo de las fiestas. La esposa del alcalde puso dos denuncias por ataques recibidos, pero el exfuncionario también registra en el sistema de la judicatura cinco demandas por cobros de cheques protestados y pagarés a la orden. Una nueva pausa y al volver, Ecuador canjeó una parte de la deuda externa e invertirá en proyectos de conservación de la Reserva Marina de Galápagos. Ecuador ahorrará mil millones de dólares de su deuda externa con un canje que permitirá financiar proyectos de conservación en la Reserva Marina de Galápagos. Francisco Garcés con los detalles. El Ecuador canjeó mil seiscientos treinta millones de dólares de su deuda externa y a cambio adquirió una de seiscientos cincuenta y seis millones de dólares a dieciocho años con la emisión de bonos azules. Los bonos son emitidos por una empresa privada y el país se compromete a invertir cuatrocientos cincuenta millones de dólares en beneficio de la Reserva Marina de Galápagos. Y quien estará a cargo de destinar estos recursos a esos proyectos va a ser un directorio para poder tomar en conjunto estas decisiones y ver cuánto se destina a qué proyectos año a año. El mecanismo de canje se logró gracias al asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Credit Suisse, además de la participación del sistema de cooperación financiera de Estados Unidos. El Ecuador no puede emitir bonos azules, no podemos emitir bonos en este momento por nuestro riesgo país. Tenemos una empresa que es la que recibe la garantía, la que emite los bonos azules al mercado a una tasa mucho más baja que podría tener y nos pasa ese beneficio a nosotros. Según el gobierno es el canje de deuda más grande que se ha hecho en el mundo y permitirá generar un fondo que se alimentará con cinco millones de dólares anuales durante dieciocho años. Lo que garantizará recursos permanentes para proteger 190 mil kilómetros cuadrados de la Reserva Marina de Galápagos, además de los beneficios fiscales inmediatos. Porque logramos bajar la deuda, en esencia esto es menos deuda y más conservación y eso nos permite liberar recursos durante los próximos casi 20 años, producto de esta estrategia de orden fiscal para destinarlos a un alivio social. De esta forma el gobierno completa el financiamiento para su plan de conservación de las islas que inició el primero de noviembre del 2021 cuando se amplió la reserva y que se complementó en el 2022 cuando Colombia, Costa Rica y Ecuador la extendieron al territorio de los tres países. Con cinco votos de nueve jueces, la Corte Constitucional dio paso a la consulta popular del colectivo Jazz Unidos que contempla preguntar a los votantes si están o no de acuerdo con dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43. Por las consecuencias jurídicas que puede traer la suspensión automática de la actividad en la zona, los magistrados incluyen un plazo de un año para su ejecución en caso de que gane el sí en las urnas. Además, consideraron que la producción no es representativa para cumplir con los contratos pendientes. El acuerdo comercial con China presenta retos para el sector productivo ecuatoriano. Se necesita desarrollar una economía asociativa que impulse a los productos de exportación. Lenin Artía describe las opciones de Ecuador. China es un mercado de 1.400 millones de habitantes. Ecuador, un país con miles de pequeños productores. El camino para consolidar volúmenes que puedan satisfacer a mercados grandes y exigentes es la constitución de Clostards. Permite identificar tendencias y necesidades del mercado porque ya estás pensando como grupo. Y es lo que desde hace algún tiempo viene haciendo el sector cacautero a través de la iniciativa cacao que reúne a productores, exportadores y a la industria del chocolate. Primero para desarrollar una planificación estratégica de lo que el sector requiere y luego para identificar lo que el mundo solicita. Hoy se habla de iniciativas verdes, hoy se habla de respecto medioambiental, hoy el mundo quiere productos sostenibles, sustentables y lo más importante que garanticen su origen. Para eso se está preparando el sector cacautero, para ofrecerle al mundo cacao sostenible de calidad y chocolate en las mismas condiciones. Los Clostards, es decir, la asociación de miembros de un mismo sector productivo, también tiene una utilidad casa adentro. Porque de esta manera podemos identificar trámites en exceso y nos ponemos de acuerdo en pedirle al gobierno, ¿verdad? ¿Cómo mejorar esos trámites, por ejemplo? Y una cosa más, la unión de los distintos actores de las cadenas productivas no solo logran exportar más, sino también reparten de mejor manera los beneficios. Para no solamente tener un crecimiento de volumen en las exportaciones como lo viene sosteniendo el sector cacautero, producto del esfuerzo privado, sino también de mejorar el posicionamiento de cacao ecuatoriano en mejores precios que redunden a la parte inicial de la cadena, que es el pequeño productor. Es por esta razón que en los últimos tiempos se han constituido decenas de Clostards en el país. Desde el gobierno se incentiva la asociatividad como mecanismo de respuesta a mercados que requieren grandes cantidades y una mayor calidad en los productos. La celebración del Día de las Madres es el segundo periodo más alto de exportación de flores desde Ecuador. Fabiola Santana informa que hay un leve incremento de ventas en comparación al año anterior. Son los últimos días de exportación de flores por el Día de la Madre y la labor es ardua en las florícolas del país. La finca Utopía Farms de la parroquia El Quinche en Quito ha enviado al extranjero 28 millones de flores, lo que representa un 30% más de los envíos que realizó el año pasado. Para sobrepasar la meta en todo el proceso, desde la cosecha hasta el embarque, trabajan 4.500 personas. En este punto, 50 empleados arman hasta 400 ramos por hora. Para nosotros el inicio del año fue difícil, el clima estuvo complicado, pero que gracias a Dios y el trabajo de la gente hemos podido solventar y salir adelante. Más al norte, en Tabacundo, está la finca Ecuagarden. Este lunes realizaba el envío del último cargamento de la temporada que inició el 15 de abril. Han exportado dos millones de tallos. Aseguran que los pedidos de último momento provocaron un incremento del 15% de ventas que en 2022. Hay mucha especulación. Entonces los clientes antes confirmaban, qué sé yo, dos meses antes. Ahora las confirmaciones las hicieron un mes antes, 15 días antes. Según la Asociación de Exportadores de Flores, por el Día de las Madres se han vendido 97.5 millones de dólares principalmente a los mercados de Estados Unidos y Unión Europea. 1.5% más que el año pasado, pero les preocupa lo que pase el resto del año. Las predicciones por ahora, de acuerdo a cómo están las líneas de consumo, sobre todo el consumo de especialidades afuera, el sector más o menos debería terminar en un menos 5, menos 4 este año, sin duda. Es muy difícil que se vaya a recuperar. Se habla de una recesión corta en Estados Unidos. ExpoFlores calcula que podrían reducirse 250 hectáreas de flores de las 5.400 sembradas en el país.